La identificación Ya que es fácil, que lo devuelvo de la misma manera No hay otra identificación, no hay problema ¿Sabes qué? Yo no voy a volver a este banco Mira, mira el miedo que tengo de que no vuelvas a este banco Usted acaba de perder un cliente ¡Ay, qué, ay! Tiemblo, 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 tiemblo Próximo, que venga el próximo Avance, que no tengo mucho tiempo, vamos Cuidado Señora buena, a ver si me cambia este cheque La identificación, por favor ¿Podría ser tarjeta electoral? No aceptemos tarjeta electoral No tiene otra, la licencia, dime una licencia de bien Yo soy invidente, yo no tengo tarjeta de conducir Bueno, pues si no tiene tarjeta de licencia de esa de conducir No le puedo cambiar el cheque, mira tan sencillo como ese ¿De cuándo acá hay que conducir para poder cambiar un cheque? Se hace, y esa es la política del banco No lo puedo atender, se puede ir Váyase a otro lado, venga el próximo No le puedo hacer un favor Pero ven acá, ven acá, usted no sabe quién soy yo No sé ni me importa, arranque Próximo, arranque Próximo, arranque Próximo Avance, por favor Que no tengo todo el día de hoy para bregar con esto ¿Qué quieren? Vengo a hacer un retiro Sí, ya hizo, ya llenó la hoja de retiro Dígame si la llenó Porque no quiero perder más ¿Por qué es lo que tiene mejor? Porque no necesito Baje la voz, baje la voz Baje la voz que tengo un asalto Baje la voz, me va a dar todos los chavos de aquí No es que se baje usted, que baje la voz No es que se baje usted Suba, súbase, súbase Baje la boca, ¿ok? Eche los chavos aquí Eche los chavos aquí Eche los chavos aquí Y baje la voz Cállese la boca Me está casi detiendo Muy bien, muy bien Y cállese Ok, vienen dos personas por ahí Vienen dos personas por ahí Cállese la boca Si dicen algo Baje la voz 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 A la escena Mira quien acaba de llegar a la escena Mira quien acaba de llegar a la escena La M y la P Como reto un bece bajo Papillo, ¿viste eso, gorlo? Papillo Papillo, ¿viste? Estamos aquí Estamos aquí ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué vinimos a hacer aquí, gorlo? Vinimos a ver si nos dan torta, gorlo Ey, para invertirlo en nuestra más reciente producción Pero que eso no es tan fácil, gorlo Para tú pedir prestado O pedir chavo Me dijeron que Que tiene que tener una garantía Gorlo, ¿qué mejor garantía que nosotros mismos, gorlo? Hello Por los pies en la tierra, gorlo Es más Si Residente Calle 13 tiene un tema Con el banco este Banco famoso, ¿eh? Banco famoso Que tiene un tema navideño Salió en la producción ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo, gorlo? Claro Nosotros tenemos estas canciones navideñas ¿Por qué no podemos hacer un especial de navidad nosotros? Es verdad, gorlo Nosotros tenemos estas canciones navideñas ¿A la gente le gustaría un especial de amón y pescuezo? ¡Sí! Yo en mi imaginación escuché un sí Y yo también ¿Entiendes, gorlo? Imagínate nosotros Allá en la puerta un niño se llama Jesús Con calzones rotos de calzo y pelú Remix Quítale, 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 quítale el tampón Quítale el tampón, pon, pon Quítale el tampón, pon, pon Quítale el tampón Remix Santa Claus fue la letrina con un rollo de papel El papel tenía una letra y el fufú aprendió a leer Cuando los reyes llegaron a Belén Se quitaron los calzones, empezaron a correr Y después con alegría se volvieron a poner Remix Entre Melín y Melambé Le dieron una pela a Mongui y pescuezo Entre Melín y Melambé Pelearon con Mongui y pescuezo Melín le dio a Mongui, Melín le dio a Mongui Y me lambé el pescuezo Melín le dio a Mongui, Melín le dio a Mongui Y me lambé el pescuezo Imagínate eso, gorlo Capillón Tocamos ¡Aaah! ¡No es tricción! Gorlo ¿Sabes qué? ¿Qué? Me impresionó ¿Te impresionó lo suficiente? Vamos a ir a pedirle prestamado Vamos a hacerle prestamado porque es el momento ¿Cuánto te has visto, Betty? 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 ¡Mamillón! ¡Llegó la maravilla! ¡Parré! ¡Los príncipes! ¡Yo juega! ¡La sensación! ¡El bloque! ¡Nena! ¡Una morena latina tan fina cuando ya acaban! ¡Será su pelo! ¡No sé! ¡Será su cuerpo! ¡No se mire! ¡Uuuu! ¡Nanana! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mamill pescuazo! ¡Que te ponen! ¡Y te saca hasta los sesos! ¡Reunión! ¿Estás mirando esta jeva, gordo? ¡Gordo, sí, estoy mirando! ¡Tiene los ojos más abiertos que un pescado de freezer, gordo! ¡Me está dando una mirada! ¡Mira, está como que tirando un beso helado!